Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre lectura crítica o comprensión de textos. De un texto se puede analizar varios aspectos que no son tan literales y otros que sí lo son, como por ejemplo, quiénes son los personajes, dónde ocurrió la historia, qué fue lo que sucedió, etc. Pero más allá de este análisis literal, está el análisis crítico que nos lleva a analizar y a interpretar un poco la intención del autor al escribir este texto. La lectura crítica es la lectura realizada de un modo analítico. Esto significa que además de comprender lo que se dice en un texto determinado, se intentará analizar lo expresado para verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta la información. Este tipo de detenimiento a la hora de llevar a cabo una lectura se fundamenta en el hecho de que se tiene un interés especial de comprender la materia tratada, ya sea porque se tiene un interés personal o porque se estudia a nivel profesional. En este sentido, intentar poner en práctica una lectura más detenida suele llevar una porción de tiempo mayor, dado que se buscará tener una visión propia de los hechos presentados, intentando corroborar lo que se afirma con otras fuentes. Existen dos pasos para llevar a cabo un análisis de una lectura de nivel crítico. El primero es comprender de la mejor manera posible el texto que será objeto de la misma. En este sentido, se deberá intentar sintetizar el contenido, separando las ideas principales de las secundarias. Con posterioridad, se buscará intentar separar aquello que sea valoración del autor, es decir, su punto de vista, de lo que es un hecho comprobado. En este caso, puede suceder que existan dificultades porque el manejo de una hipótesis puede llevar a un recorte de los datos a efectos de que la misma parezca más verosímil, es decir, verdadera. El segundo paso para lograr tener una lectura crítica es leer otra bibliografía o fuente que trate el mismo tema. Para ello, se deberá repetir el paso anterior, intentando lograr una comprensión cabal de estos otros enfoques. Finalmente, conviene realizar una comparación entre datos y las argumentaciones en distintas variantes de tratamiento. Es por esto que en varios ejercicios de lectura crítica encontramos verbos como deducir, inferir, analizar, y en ocasiones lo que se nos pregunta es lo que el autor desea exponer en el texto es ¿se puede deducir del texto A, B, C o D? Se puede inferir, se puede concluir, entonces hay que mirar de una lectura crítica que se esté haciendo y una comprensión de un texto general qué es lo que se está preguntando en cada uno de estos ítems de acuerdo al verbo utilizado. Si es deducir, inferir, apartar, concluir, abordar, expresar, exponer, etc. Entonces, más allá de una lectura crítica que se puede hacer porque usted la quiere desarrollar, cuando nos vayamos a preguntas tipo lectura crítica tenemos que mirar en cada pregunta qué verbo se está utilizando para saber exactamente a dónde me quiere llevar esta pregunta. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección.